El octavo juzgado de garantía de Santiago dictó sentencia esta tarde en contra de Manuel Lagos, quien se declaró culpable del delito de tráfico de drogas a través de un juicio abreviado. El productor musical fue condenado a cumplir la pena de tres años y un día de presidio, pena que será cumplida con el beneficio de la libertad vigilada, tras haber aceptado llegar a juicio abreviado a cambio de reconocer su responsabilidad en el ilícito. Lagos, recordemos, permaneció en prisión preventiva durante dos meses, luego de que en su poder fueran encontrados 630 gramos de marihuana. Era el hombre más resguardado de la cárcel de Ohio en Estados Unidos, por eso aún cuesta explicarse cómo el llamado monstruo de Cleveland logró ahorcarse al interior de su celda. Sobre Ariel Castro pesaban varias condenas de cadena perpetua por el secuestro y sometimiento sexual de tres mujeres durante más de 10 años.